¿Encontraste algo? No Mike.exe Creo que no tenemos olfato Algo me pico el trasero Mira tu trasero encontró los huesos Y ahora como salimos de aquí Hello Abortad Esto no es Estados Unidos Repito esto no es Estados Unidos Listo ¿Ya has ido hasta el piso? Si yo solo ¿Donde estabas? ¿En el baño? Eso veo ¿Tienes hambre? Me esperaba algo mas ¡Chocolatoso! Es para que Trollino no se de cuenta ¡Wow! ¡Ey! Solo puedes tomar uno ¡Ey! ¡Comparte! ¡No! ¡Dámelo! ¡Solo es un chocolate! ¡Presenta! ¡Ey! ¡Ay! ¡Oh! ¡Uy! ¡Aaaah! ¿Estás bien? Si las latas estaban casi vacias ¡Ugh! ¡Mmm! 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 crack punto exe yo soy michelino y no te voy a permitir hacer a mike feliz hecho te advierto que soy wow wow te voy a destruir no te será fácil oye eso es trampa no estaba preparado mira lo que hiciste cuánta sangre que lo ven niños dile a los mike's y trolines que esta semana no habrá vídeo michelino pero que estáis haciendo michelino me empujó no 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 no